¡Mamá! ¿Ya ven? ¡Mi mamá es Fiona! ¡Kellogs lleva a los personajes de Shrek Tercero a tu casa! Porque en los empaques marcados encontrarás cuatro tarjetas con preguntas y un tablero gratis para que juegues Reino Maratónico de Shrek. Corre a tu tiendita y junta las 24 tarjetas y los tres tableros. ¡Kellogs! Vivimos para nutrirte.